Aquí traemos a los animales cuando están a punto de morir. Aprovechamos cuando aún pueden caminar para despeñarlos. Los buitres se encargan del resto. También lo hacen con algunas personas. Mi marido está aquí. La guerra civil vuelve a ser el tema y sobre todo el telón de fondo de Incierta Gloria. La nueva película de Agustí Villaronga. La descripción de un tiempo muerto en una zona del frente del Ebro desde el punto de vista de un puñado de personajes del bando republicano. Adaptación de la novela de Joan Sales, considerada entre las más importantes de las letras catalanas sobre la guerra civil. Tiene que cepillarla con fuerza y suavidad a la vez. Mi marido lo hacía cada noche. Quería la bellota más que nada en el mundo. Solamente él podía montarla. La he ido descubriendo poco a poco. De primera lectura me pareció enorme, demasiado grande. Pero eran mil y pico páginas, complejísima. Había mucha disquisición religiosa, filosófica. Digo, Dios mío, esto como... Y entonces fue como una labor, junto con Coral Cruz y la guionista, de ir como haciendo la pequeña, más pequeña. Y al final acabó centrada, sobre todo, en los personajes, que se quedan mucho de sí, y las cosas, la cuestión emocional, enfrentados, eso sí, a una guerra que está en el trasfondo todo el rato. ¿Sabes qué me importa a mí? Las estrellas. Y hay una en especial que me preocupa. Una que cada día pierde un poco de luz, que está a punto de extinguirse. Estrellas hay millones. Cuidado, Luis. Trini es como una de estas casas abandonadas. En cualquier momento la puede saquear un extraño. Dos amigos de Barcelona, la mujer de uno de ellos, y una enigmática revista que fascina a los dos hombres y se convierte en gran señora de la comarca tras falsificar su matrimonio con un terrateniente de la que fue amante, se sitúan en el centro de un complejo entramado de ambiciones, sueños rotos, resentimientos y pasiones insatisfechas, donde todos, de una manera o de otra, son supervivientes. El carnal te trató siempre como una puta, pero has conseguido vivir como una señora. ¿Qué quiere? Hasta el frente llegan las buenas noticias. Hija, un par de miles. Y me callo todo cuando tenga que callar. Un personaje de la carlana, que es la viuda esa del pueblo, la señora del pueblo, que es una mujer que por la tierra, por sus hijos, por defender aquello, es capaz de pasar por todo. Los demás, los demás acaban traicionando, o sea, la supervivencia, pero no ya no desde un punto de vista económico o material, sino la supervivencia en cuanto a las maneras de pensar, a la propia ideología. Piensa que ellos vienen, son del anarquismo, y poquito a poco ves que no se mantiene tanto. Esta tierra ha quedado envenenada para siempre. Sí, pero no dejes que la mierda llegue a tus ojos. Tienes que ver las estrellas. Eran tan buenos nuestros ideales, tan hermoso llevarlos a la práctica. Creer en ellos con toda el alma. Eso se acabó, Trini. Un año no volverá la primavera. Abril, el de la incierta gloria, se nos escapa entre los dedos. Incierta gloria es una película de guerra sin guerra, donde más que los bombardeos y los troteos, más que las hazañas bélicas, lo que importa es la huella profunda que se imprime a fuego en el ánimo y las vidas de los personajes. Con los presupuestos que ahora nos manejamos nosotros, de repente haciendo una película de guerra, pues es difícil, tienes que tener dinero, porque además el público está acostumbrado ya a ver de todo, ha visto salvar a la soldadora, ha visto mil cosas así, entonces tienes que hacerlo muy bien. Y además luego yo me di cuenta que no era lo importante, lo importante era lo que les pasaba a esas personas. ¿Por qué no nos casamos y olvidamos todo esto? Ahora me lo dices, ahora, solo para purgar tus culpas. No, lo que quiero es empezar de nuevo, como una verdadera familia, Trini. Eres el padre de Ramonet, y eso no cambiará nunca, pero no esperes que seamos una familia. Son gente aislada de su entorno social, aislada de su vida, son gente muy joven que se abren al mundo, que se abren con la gloria esa de vivir la juventud, y que de repente se les va de las manos por una situación externa a ellos y que les cambia totalmente su destino. ¿Esto que nos pide usted es legal? ¿Es legal matar a una persona? Y sin embargo, ahora ocurre cada día. ¿Y si es porque estamos en guerra? Hay como dos repartos, dijésemos. Marcel Borràs, Oriol Plá, Nuria Pim, Sinfuna Cusi, y esas gentes, te digo, son gente joven que está saliendo a la nueva jornada, son extraordinarios. Yo siempre he dicho que para mí el cine, donde descansa, donde yo hago descansar al menos, la parte más importante son los actores. Y luego, por otro lado, hay cuatro personas muy sólidas, que son Juan Diego, Trele Pávez, Fernando Esteso y Luis Agavasa, que están, dijésemos, dijésemos, ahí. 16 años y ha listado. Ni en qué regimiento sé, pero en el otro bando está. Yo no creo que las películas sobre la guerra civil sobren. Lo que sobran son las guerras. Esas sí que sobran. Acaba de llegar al pueblo, ¿no? Sí, sí, para entrenar a los soldados. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste? En enseñarlos a matar. Pensaba que no hacía falta entrenarse para eso.